... Regidor, regidor Andrés López Soto, dijo el regidor López que los partidos deben estar con manos fuera del plebiscito que viene para los síndicos y los comisarios ejidales. ¿La opinión como dirigente de usted de un partido del Paz aquí a nivel Mazatlán? Pues respeto las opiniones que se den, pero una cosa es lo que se diga y otra es la cosa que se hace por otro lado. En este sentido yo creo que si hablamos de sindicaturas y comisarías, pues ahí están inmiscuidos todos los partidos. ¿Para qué? Porque la ciudadanía tiene su partido y tiene su corazoncito y a ese es el que va a representarse. Nosotros le damos la libertad al ciudadano de que escoja y de que elija. Nosotros como partido chico no tenemos la capacidad económica como para andar patrocinando este tipo de eventos, pero si la gente busca nuestro consejo, nuestro apoyo, como personas, se los vamos a dar, no hay ningún problema. Yo sé bien que en cada sindicatura, en cada comisaría, tienen su planilla ciudadana, pero de ahí a que digamos que sean planillas ciudadanas, pero tienen un corazoncito y ese corazoncito se llama partido. Es mentira que los partidos no van a participar, o sea, el ciudadano ocurre a planillas, no van por las siglas del PAN, no van por las siglas del PRD ni del PRI ni de ningún tipo de partido, van con colores, ellos se identifican con colores y ellos buscan el apoyo de cada partido y claro que el partido está para apoyarlos. Yo creo que ahí los que no se deben de meter en sí para la contienda, pues dicen solo elegidores porque no pueden ser juez y parte. Acuérdense que son elegidos a través de una convocatoria que es lanzada por Cabildo, por los pasados a través de gobernación que tiene que ver con presidencia. Entonces, de ahí sale la convocatoria y dependiendo cómo salga la convocatoria, cómo sea el registro, es que siempre se registra por planilla, que viene siendo pues un comisario, un síndico, registra con todos y sus comisarios, dependiendo las comisarías que tenga cada sindicatura. Entonces, es muy difícil que los partidos no se intrometan. Claro que sí, nosotros estamos trabajando, pero los mismos ciudadanos son los que vienen y quieren participar por una planilla del color del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo se hace eso? No siempre tiene que ser militante panista el que participe en una planilla, eso sí se lo quiero aclarar. Es dependiendo de aquella persona que tenga más afinidad hacia la plataforma política del partido, por el que quiere ser representante, y sobre la plataforma, sobre aquella persona que sea más identificada hacia nuestra plataforma, ¿cómo se elige? Se elige a través del mismo ciudadano, de la misma comisaría o de la misma sindicatura. Casi siempre aquí en el partido se ha hecho a través de apoyo de unas trabajadoras sociales, ya sea de la UASO, ya sea de alguna escuela con renombre, que ellos, acuérdense, que tienen trabajadoras sociales. Ellas pueden hacer apoyo, ¿cómo? Se les da los nombres de las personas que vienen y se inscriben, que quieren ser síndicos o que quieren ser comisarios, y sobre eso se hace una encuesta. Una encuesta, ¿a quién se le va a hacer la encuesta? No se le va a hacer a los puropanistas, se le va a hacer la encuesta a esa comisaría o a esa sindicatura. ¿Cómo la agarran? Pues ustedes saben cómo trabajan los de trabajo social, vaya la redundancia, es agarran puntos estratégicos y van y encuestan a varias personas o a cientos de personas, dependiendo de cómo sea la encuesta, y a través de eso es como se escoge al que mejor evaluado salga. Y así es como nosotros lanzamos la planilla. No puede ser que una planilla que viene aquí y sea el mejor encuestado y sea el que mejor quiera la gente, pero puede ser que otro, que no sea, que vaya al otro partido y sea el mejor encuestado, o sea, ya eso depende, es como cualquier contienda electoral. O sea, es dependiendo de la gente a quién vea mejor en su pueblo, porque a final de cuentas es un pueblo chiquito, es una sindicatura, es una comisaría, y a quienes van a estar en apoyo esa persona, pues va a ser a su comunidad o a su sindicatura. Pues mira, igual que en una constitucional, pues esta es una elección válida que está avalada por la ley de gobierno municipal, y de que si hay participación o no de los partidos políticos, pues bueno, pues todos los habitantes en todas las comunidades se identifican con alguno, y tan se identifican que, por ejemplo, hay planilla azul, planilla verde, planilla roja, amarilla, que son los distintivos de cada partido político. Que de alguna manera se intervienen, pues sí, porque es una elección, y lo que se busca es llevar a los mejores candidatos de cada planilla a las comisarías o sindicaturas. ¿Están presentes los partidos ahí? Pues desde luego, aunque son ciudadanas, te digo, hay ciudadanos que simpatizan con uno u otro partido, entonces pues presencia hay.